Una de las llamativas declaraciones que realizó el Papa Francisco en un encuentro con jesuitas, este encuentro se había realizado el 12 de septiembre, pero estas declaraciones se publicaron recién hoy en una revista oficial del Vaticano. ¿Qué es lo que dijo el Papa? Lamentó que a raíz de una reciente operación de Colón que se había realizado el 4 de julio en Roma, algunos le querían ver muerto, palabras textuales del Papa, y dijo además que ya preparaban incluso su cónclave para nombrar a su sucesor. El Papa dijo que incluso llegó a pedir paciencia, dijo gracias a Dios, estoy bien, paciencia para aquellos que quieren verlo muerto. En otro momento el Papa advirtió que hay gente que tiene la tentación o ideología de volver atrás, y se refirió al sínodo de la familia para hacer entender que las parejas de segunda unión no están condenadas al infierno. También dijo que nos asusta acompañar a la gente con diversidad sexual. Esta conversación la había tenido el Papa con jesuitas en Eslovaquia el 12 de septiembre. Recordemos que la operación que él se realizó por diverticulitis fue el 4 de julio, y en la fecha la revista oficial del Vaticano, Civilta Católica, publicó estas llamativas declaraciones donde el Papa dijo que algunas personas de su entorno querían verlo muerto, y ya estaban hablando de su sucesor. ¡Gracias! ¡Gracias!